Abre María, la tengo fumando María, y me dice que quiere quedarse hasta el otro día. Hay vida mía Pero tú no sabías Que tienes que irte Después de esta avenida Ave María, ey, ey A ella la tengo fumando en María Ave María, yeah, yeah Cuando ella me tira opción pa' la mía Ave María, yeah, yeah Siempre la tengo fumando en María Viene pa' acá, da' se vuelve prendida Porque la llamo, la tengo en cien días Ave María, yeah Se pone loca con perco, Tommy Conley Ave María, yeah Se pone los panty blancos, vete de así Ave María, yo soy su queen Ella mi queen, soy su barrín Después de mí, lo llevo a la boca Solita y me dice que no estoy ahí Ave María, rey, rey, rey Ave María, rey, rey, rey Cuando lo tengo está pa' mí Cuando la quiero mueve ahí Ave María, rey, 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 rey Ave María, rey, rey, rey Le tiré, rey, 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 rey Pon el rey, pey, 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 pey Ave María, tú no te vayas aquí Sin que te vayas pa' el día Dicen que ese tonto te hace brujería Brujería Este tipo estaba mal, decía Pulería Mientras me dejaba en la cama venía No paraba de pedir En el cuarto hubo un motín Cuando se quito los leggings De una le comía el budín Super Saiyan Singamos hasta morirle Mientras más le daba Más me sube alquil Ave María, ese burgué mío Desde la muerte galería Porque se lo puse como quería Y nunca se olvida Volvía y comía Y en la boca se derretía Se trajo dos amigas Yo metía, cambiaba, después repetía Volvía y le daba, fumaba Volvía y me levantaba y le metía Y eso es que tú me decías Que él no quería Volvía y le daba, fumaba Volvía y me levantaba y le metía Ahora ella me dice Mami casi todos los días Ave María Está fumando María La tengo diciéndome Todo lo que me haría Baby, ¿quién lo diría? Yo siempre supe Que tú ibas a ser mía Y ahora está de rodilla Le partió como un baile de María No está acostumbrada A la vida mala de mi mala Ave María Está fumando María Desde aquel día Ella supo que conmigo Todo se valía Ave María ¿Quién lo diría? Que nunca de santa Y encienda putilla Ave María María partía Y vaya que ría Ave María Sé que quiere lo que quiero Más tú estás prendida Yo de ti no sabía Pero ahora me di cuenta De lo que me perdía Yeah Tú tan bonita y delicada Como pa' dedicar poesía Pero sacarme Sé que quiere que te susurra Bebé Solo vamos a ver Que es lo que tú quieres hacer Solo déjate comer Lo que no me vaya a querer Bebé Solo vamos a ver Si también me quieres tener Vamos a prender Que luego de la puma Lo volveremos a hacer Y yeah Ave María La tengo fumando María Y me dice que quiere quedarse Hasta el otro día Hay vida mía Pero tú no sabías Que tienes que irte Yeah Yeah Soto Rungy no está loca En la chocaron Te hay un flash Ave María Ave María La tengo fumando María Y me dice que quiere quedarse Hasta el otro día Hay vida mía Pero tú no sabías Que tienes que irte Después de esta avenida Ave María Ey Ey Ella la tengo fumando María Ave María Yeah Cuando llama Tira opción pa' la mía Ave María Siempre la tengo fumando María Viene pa' acá